¿Qué es lo que se ha acusado a través de su propia Fiscalía? En el año de 1977, la familia Somoza me acusó, por medio de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora. Terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra. Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes, teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojados de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás. Como anuncian que van a hallar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca... Las únicas armas que poseo son las palabras de la libertad y no cejaré en este empeño.